Una mujer de 23 años fue detenida por parte de las autoridades del Organismo de Investigación Judicial, como sospechosa de estar ligada a la venta de drogas en el sector de Río Claro, en Golfito. Durante las últimas horas, se realizaron dos allanamientos por parte del Organismo de Investigación Judicial de Corredores. Las autoridades intervinieron dos locales comerciales, que en apariencia se usaron como puntos para vender sustancias prohibidas por parte de la sospechosa. Según los datos que se manejan, en los lugares allanados se encontró una importante cantidad de droga y otras evidencias que podrían vincular a la sospechosa con los hechos que se le investigan. Este caso quedó bajo investigación en los tribunales de la zona sur de nuestro país.